Segunda parte, capítulo 8 Por favor, que el señor Albert y el tío abuelo William vengan al Festival de Mayo Candy dirigió su plegaria a las doce invitaciones y las llevó al cuarto destinado para el servicio de correo En aquel instituto, todas las cartas recibidas o enviadas debían ser primero sometidas a control de las monjas El Festival de Mayo El solo escuchar esas palabras era algo emocionante ¿Has decidido ya lo que vas a llevar al festival? Yo insistí tanto para que papá me comprara un vestido francés Yo también he encargado uno rojo escarlata, ¿y tú? Las compañeras de clase con las que se cruzaba a lo largo del pasillo no hacían nada más que hablar sobre el mismo tema Sería tan feliz de poder invitar a la señorita Pony y a la hermana Lane para la ocasión Pero ellas están demasiado lejos En las cartas dirigidas a ellas, Candy podría ahora escribir la verdad sobre sus mejoras en la lengua francesa La mayor elegancia que estaba adquiriendo gracias al rígido reglamento escolar En definitiva, todas las cosas verdaderas Las directoras le habían contado que los lupinos estaban comenzando a florecer Pronto la colina de Pony se teñirá por completo de amarillo Gracias a los ranúnculos y a las rubequias Desde la ventana de la escuela, la muchacha observó el patio Las rosas estaban en plena floración y el viento transportaba en el dulce olor ¿Habrán florecido también las rosas de Anthony? ¿Aquellas rojas del portal de las rosas? Cuando el joven había muerto, Candy había pensado que la primavera nunca llegaría otra vez Y sin embargo, las estaciones siempre guardaron su promesa Sin dejar de alterar una después de la otra Junto con la sucesión de las páginas del calendario Si también la gente pudiese volver Igual que las estaciones El príncipe de la colina Anthony Había tantas personas que hubiera querido volver a ver Aunque fuese solo por una vez más Pero por lo menos he conseguido encontrar al señor Albert No debo esperar demasiadas cosas De regreso a su habitación Dentro de la residencia Candy abrió el armario ¿Qué me podría poner en el festival de mayo? Observó las filas de innumerables vestidos dispuestos para ella Por el tío abogado William Pero su benefactor No se había limitado a los vestidos Había también zapatos Bolsos que hacían juego Incluso unos ramilletes de flores Cada vez que admiraba el espectáculo Candy sentía una inmensa gratitud Después de mucha indecisión Tomó un vestido verde claro Y lo acercó ¡Sí! ¡El verde es un color que corresponde a un nada de mayo! Se dijo Haciéndole un guiño A su propia imagen en el espejo ¿Entonces? ¿Me queda bien? ¿Parece una graciada señorita? ¿O un tarzán con pecas? Tan pronto como hubo pronunciado esas palabras Candy apartó la vista precipitada en el espejo Ella había pensado De nuevo en Terry Tal vez el tío abuelo William Vendría al festival de mayo Por supuesto que lo hará También le he escrito Que me han elegido como una de las hadas de mayo Y que iré Montada en el carro cubierto de flores ¡Ah! ¡Qué fortunada soy! Comenzó a gritar Sosteniendo todavía el vestido contra su pecho Abril Hoy sin ni siquiera mostrar la sombra de un débil la sonrisa La hermana Chris Nos ha dicho Cada año las hadas de mayo Son representadas por los estudiantes nacidas en un determinado mes Ya que procedemos por orden Y que el año pasado fue turno de abril Este año Le tocará coincidiendo con el nombre del festival A las estudiantes Nacidas en el mes de mayo Cuando oí este anuncio Me entró tal alegría Que casi deseé abrazar a la profesora Tanto como yo Ani Hemos nacido en mayo También me enteré De que las hadas son llevadas en un carro lleno de flores Y que participan En el desfile Me va a parecer Que soy la reina de las flores Elisa está realmente envidiosa Y me ha dicho de nuevo Mezquindades Afirma Que puesto que soy huérfana No hay manera de saber cuándo nací Y dijo Cuando Ani estaba cerca Oyendo todo Cuando la miré a Hortadillas Me di cuenta De que de repente Se había puesto pálida Ani ¿Por qué deseas ocultar hasta el punto El hecho de que te vienes de un orfanato? ¿De verdad piensas que es algo tan vergonzoso? No es culpa nuestra Que nos hayan abandonado Creo que Ani tiene miedo De la posible reacción de Archie Pero él no es de esa clase de personas Si solamente pudiera decírselo Seguramente Durante el festival de mayo Bailarían juntos ¿Y yo? ¿Con quién bailaré? ¿Con Steve? ¿O con Terry Granchester? Llegado a ese punto Sintiéndose un poco agitada Dejó la pluma T.G Era por Terrence Granchester Siempre que hablaba sobre él En su diario Utilizaba solamente sus iniciales Por lo que se decía Terrence Nunca había participado En un festival igual Que evitaba Todos los eventos importantes Organizados por el instituto El muchacho Parecía no tener ningún amigo Y evitaba A sus compañeros de colegio Gandhi recordó La mirada sombra del muchacho Pero desterró inmediatamente De su mente esa imagen En el mes de mayo El bosque emanaba su perfume E incluso de noche Steve y Archie Estaban en el balcón Mientras que el viento Acariciaba suavemente Sus cabellos Archie intentaba mirar A través de una especie De telescopio Astronómico Con forma irregular Pero de repente Se dio a la vuelta Con aire decepcionado ¡Hey hermano! ¿Esto te parece Que es un telescopio Que puede aumentar Las imágenes De un millón de veces? No se puede ver nada ¿Cómo dices? Me parece muy extraño Entonces Steve acercó El ojo En aquel extraño objeto Y la dio varias veces La cabeza Pareciendo perplejo Es simplemente igual a tus invenciones Comentó Archie Ahora sin palabras Después volvió a la habitación Y dijo ¡Oh! ¡Qué decepción! Y pensar Que tenía tantas ganas De poder espiar Dentro del cuarto De Candy ¡Archie! No construí ese telescopio Para utilizarlo De esa manera Replicó seriamente Steve Siguiendolo al interior Últimamente No se ha dejado ver Tan a menudo Ni siquiera nos envía mensajes Sumuró Distraídamente Archie Echándose el sofá Cierto Steve asintió Sentándose al lado De su hermano También él estaba pensando En Candy Intentando animarse Y para librarse De aquella atmósfera sentimental Que había caído sobre ellos Dijo alegremente Probablemente está muy ocupada Con las preparaciones del festival Al parecer Ella va a ser una de las hadas Puesto que nació Justo en mayo Te veo bien informado Steve Archie se levantó Cuando necesitaba dirigirse A su hermano mayor seriamente Lo llamaba siempre Por su nombre Sí Y para el caso También estoy bien informado Sobre Annie Ella también será un hada Es verdad Ella nació en mayo también Comentó Archie Con un aire Desinteresado Volviéndose a su cara Hacia otra parte En el festival Me gustaría bailar Con Candy ¡Qué traidor! Así vas a hacer A llorar a Annie Brinton Archie Esclamó Steve Lanzándole una almohadilla ¿Pararás? De una vez por todas De tomarme el pelo Con esta historia Archie lanzó El almohadillo con fuerza Fallando el blanco Y terminó por golpear La pintura Que estaba en la pared Yo sé que Annie Es una buena chica Pero Admitió Archie Levantándose Para enderezar el cuadro Entonces se volvió Precipitadamente Hacia su hermano ¡Claro! ¿Desea lanzarme En los brazos de Annie Y de todo Que puedas tener a Candy Solo para ti Archie Val Tomando por sorpresa Por el insólido tono grave De Steve Archie se puso rígido Candy Candy Todavía no ha olvidado a Anthony Eso lo sé bien Gritó Archie con rabia Desviando la mirada Pero yo Desde la primera vez que la vi No digas nada más Archie Lo detuvo Steve De una manera severa Y entonces agregó melancólico Guárdate el resto para ti Es como si lo estuviera diciendo a sí mismo En su corazón Steve Sonrió amargamente Él nunca había expresado en voz alta Lo que sentía Lo mejor que podemos hacer por Candy Es velar por que ella Desde la distancia Esté bien Muy amor al muchacho Casi como si estuviera hablando solo Archie parecía no escucharlo Y se había tumbado en el sofá de nuevo Mirando fijamente el techo ¿Qué? Exclamó Steve En el momento Con un extraño tono de voz ¿Qué pasa? Por esto Es que no veías nada Mira Donde ha terminado el lente Del dispositivo para ojear Con el fin del universo Dijo levantando las cejas Con aire deprimido Y recogiendo la lente De la alfombra Oh hermano Tus invenciones siempre terminan mal Entonces este objeto Realmente sirve para espiar algo Has entendido mal Archie Esto es un inocentismo Instrumento para observar el universo Oyendo aquellas acaloradas justificaciones Archie se echó a reír Su risa arrastró a Steve Y los dos continuaron riendo Mirándose el uno al otro Aquella noche alguien tocó suavemente La puerta de la habitación Era una habitación especial Ese tímido toque no podía pertenecer más que a Patty Cuando Candy abrió la puerta Se encontró delante de la muchacha Y le preguntó ¿Puedo entrar? La joven miró cautelosamente a lo largo del pasillo Y después cruzó rápidamente el umbral Mi familia me ha enviado algunos dulces Quería probarlos contigo, Candy Dio sosteniendo con cuidado un paquete en brazos ¡Qué maravilla! ¿Cómo conseguiste que las monjas no se apoderaran de él? Los han enviado obteniendo un permiso Con una débil sonrisa Patty se enteró Se sentó en el sofá El paquete contenía bombones Caramelos Y dulces de todos los colores Son realmente bonitos Y parecen excelentes ¡Qué suerte, Patty! Tener una mamá y un papá tan considerados ¡Buen apetito! Tomando uno de los bombones Candy incó alegremente las mejillas con su mirada Estaban felices con su amiga La cual estaba extrañamente melancólica Sin embargo Cuando Patty levantó el rostro Se dio cuenta De que tenía los ojos brillantes Y dejó de comer Preocupada la miró a la cara Me han engañado de nuevo Dijo Patty Limpiando con las yemas de sus dedos Las lágrimas que empezaban a correr debajo de sus gafas ¿Quién te ha engañado? Preguntó Candy Tragando lentamente el bocado Que le quedaba en la boca Ni mi mamá Ni mi papá Podrán venir al festival de mayo ¿Qué piensan? ¿Qué haré con estos dulces? Últimamente no voy a casa Ni siquiera durante las vacaciones ¿Sabes? Mis padres están muy ocupados con el trabajo Y aunque volviese No encontraría a nadie Con la cabeza baja Patty comenzó a llorar Las lágrimas cayeron sobre sus manos Ella explicó Que su padre era abogado Mientras que su madre escribía artículos para una revista Ambos tenían que afrontar a menudo viajes de negocios Y realizar investigación Así que desde que era pequeña Había sido confinada Al descuido del ama de llaves Hemos comido juntos solamente un par de veces al año Si me han inscrito en este colegio Solo porque hay un internado Y nos controlan severamente No vienen casi nunca a visitarme Bueno Sin embargo Te han enviado estos dulces, ¿no? Yo ni siquiera tengo padres Que hagan eso por mí Aparte de los dulces Piensa que incluso me han abandonado Molesta Candy introdujo en su boca Un chocolate tras otro Viendo sus mejillas hinchadas Su amiga Finalmente sonrió Tiene razón Quizás Me dejó Me quejo demasiado Pero ¿Sabes? Estoy siempre tan triste El único consuelo es Patty parecía indecisa sobre hablar o no Pero entonces Levantó la cara con decisión Candy Yo tengo un secreto ¿Cómo? ¿Un secreto? Sí Pero quiero decirte De qué se trata Espérame un minuto Reuniendo valor Salió repentinamente de la habitación Candy dio un pequeño suspiro Aun cuando tienes padres No faltan los problemas Patty parece muy triste Me pregunto ¿Cuál será su secreto? La muchacha todavía no había vuelto Candy estaba a punto de engullir otro caramelo Cuando oyó de repente en el pasillo una voz grave Y atronadora De la hermana Gray Patricia O'Bray ¿No sabes que en el reglamento Prohíbe tener animales en un internado? ¿Un animal, Patty? Sorprendida Candy se precipitó fuera del cuarto Allí no solo estaban las monjas que acompañaban a la directora Quizás atraías por la confusión También estaban presentes Elisa Luisa Y las otras entre ellas Cabizbaja estaba Patty Candy se estremeció al ver que su amiga sostenía Firmemente entre sus manos ¡Una tortuga! ¡Vamos! ¡Deshazte de ella de inmediato! Ordenó una hermana Gray Patty con la mirada baja Continuó inmóvil Sosteniendo firmemente el animal Patricia O'Bray ¿No me has oído? Hermana Gray Se lo suplico Temblando la muchacha levantó la cara Para mirar a la directora con los ojos suplicantes Hoogley Es especial para mí No tiene ninguna idea de cuánta fuerza me da La muchacha Generalmente tan sumisa Tenía los ojos inundados de ser lágrimas Pero se estaba oponiendo desesperadamente con todo su ser Tienes que deshacerte de ella Si me obligas a repetirlo de nuevo No harás más que empeorar tu castigo La hermana Gray Parecía implacable Candy se adelantó y dijo Hermana Gray ¿Por qué debe ser Patty tan forzada a separarse de su tortuga? Frunciendo el ceño La directora se volvió para mirarla con una expresión fría entre sus ojos Deberías avergonzarte por no ser capaz de entender ni siquiera una medida de este tipo El reglamento no permite tener animales Y menos a una sucia tortuga como esa Pero... ¿Cómo se atreve? Esa tortuga es importante para Patty Ella es como si fuese un miembro de su familia Y usted no hace más que hablar del reglamento Es por esto que el instituto respira siempre una atmósfera tan fría Patricia ¿Qué estás esperando? Mito con fuerza a la hermana Gray Ignorando la intervención de Candy ¡Vieja testaruda! Candy se llenó de rabia Se llevó inmediatamente una mano a la boca Pero ya era demasiado tarde En un segundo el pasillo se heló Lleno de tensión La cara de la hermana Gray Se puso rígida Palediciendo la mujer miró amenazante Los labios le temblaban imperceptiblemente Pero cuando habló Su voz resonó con una tranquilidad inquietante ¡Candy Waiardley! Te ordeno que te dirijas al cuarto de castigo Y te prohíbo participar en el festival de mayo Las palabras de la hermana Gray Cayeron en Candy Como una cortina de acero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!